Argentina en Puerto Rico Una mano ahí, la otra ahí El que no hace palma que se vaya a dormir La promotora para la cola y se suba la motora Ella la gusta quiera que lo pide descontrol Te pasa la tarjetita y su número te anota Su número te anota Ella la promotora para la cola y se suba la motora Ella la puta quiera que lo pide descontrol Te pasa la tarjetita y su número te anota Su número te anota Ella la promotora con un culo bien cabrón Ella la promotora como le queda el mahón Ella la promotora seductora, tentadora Le compro los boletos hasta del avión La promotora te invita a un vocal Te mueve la cola, te mueve la cola, te mueve la cola Coca 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 Cola Cola, cola El Luqueo, el Álvarez, el Shell, el Mutichel Nosotros explotamos la discoteca La promotora para la cola y se suba la motora Ella la ruta quiera que lo pide descontrola Te pasa la tarjetita y su número te anota Su número te anota La promotora esto es para los boliches y no es para la emisora Todas esas putas queman en la cola Moven la cinturita como si fuera batidora La promotora La promotora invita a un bol que se torna de loca Y te mueve la cola, te mueve la cola, te mueve la cola Le dice todo que estudia para doctora Pero es mentirosa la promotora Con ese culo yo me pongo a pensar Si la apoyo por delante o la apoyo por detrás La promotora Por detrás Ella la puta que era Por detrás La promotora Por detrás El Luqueo El Álvarez El Angel El Mutichel Nosotros Explotamos La discoteca ¡Ah! ¡Se va a decir! Este Angel La mano arriba La mano arriba, arriba La mano arriba, 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 ba, 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 ba El Nico Remitz Lea Intermix